No me gusta cómo sale usted a la calle, no me gusta su uniforme, porque tiene tres o cuatro mil detalles. Que lo hacen que se sienta más suerte y más valiente, y que lo trate la gente como a una autoridad. No me gusta cómo habla, se lo dice un ciudadano que trabaja en el taller de las palabras, enseñando a utilizarla con más propiedad que usted. No me gusta cómo mira, no me gusta cómo anda, no me gusta que me pida ni mi nombre ni el carnet. No me gustan sus pistolas, porque se disparan solas, ni que pase por mi calle. Solamente pa' multar, me abarcará el mar, mientras junto a nuestros tíos, pa' mí vienen los alíos y usted mira pa' otro lado. Y luego sale disfrazado de antidisturbio callero, le da un patillo puñetero y le ha vuelo embuteado a un obrero. No me gustan sus pistolas, porque se disparan solas. Y encima va a denunciar a un chirigotero que le canta lo que piensa sobre usted. Pues corra y denúcieme que yo también lo pienso igual. Pero antes de que termine y que le quede el dinero que por eso mi gobierno le ha pagado. Que pa' tener un trabajo como el que usted tiene, ya quiero seguir pa' hoy.